¿Cómo se ha estudiado el doctorado de Ciencias Económicas? de Política de Administración Tributaria en la Universidad de Harvard y después estudié en la Universidad de California, recibí mi título de máster en Administración Pública y luego finalmente cumplí en Ciencias Políticas. Así que, digamos, transité por una variedad de disciplinas y además me he dedicado a muchísimos temas a lo largo de mi carrera profesional y lo he hecho en distintas capacidades. Lo hice como asesor, como consultor, como docente, como investigador, como responsable de la gestión, como evaluador. En fin, estoy realmente satisfecho con haber podido desplegar todas estas actividades y sobre todo de poder continuar en la actividad, que es lo más importante. La organización de la sociedad, el funcionamiento de la sociedad, exige resolver muchos problemas. Algunos de esos problemas son resueltos por el Estado, algunos de esos problemas son resueltos por el mercado y otros problemas son resueltos por las organizaciones sociales. Hay una división social de trabajo entre esos tres sectores. Hay momentos en la historia donde los problemas los resuelve fundamentalmente el Estado. En otros momentos, como hemos tenido en la década del 90, durante el auge del neoliberalismo, esas cuestiones las maneja el mercado, fundamentalmente, y el Estado se achica. Y en otros momentos, digamos, la sociedad civil va asumiendo una serie de responsabilidades que previamente no asumía. Y por lo tanto, digamos, en cada momento veremos que hay un rol para el Estado, un rol para el mercado y un rol para la sociedad civil. Una política es una toma de posición por parte de estos actores, sean estatales o no estatales, frente a una cuestión que ha sido socialmente problematizada. Es decir, un problema social que se ha convertido en una cuestión de la agenda pública, de la agenda social, de la agenda problemática de una sociedad, y que requiere ser resuelta. Por lo tanto, una toma de posición puede implicar la adopción de una ley, puede implicar la represión de una manifestación, puede implicar, digamos, la inacción, o sea, no hacer nada frente a la existencia del problema, esperando que se resuelva sola, o considerando que, digamos, alguien diferente debe resolverla. Todas estas son políticas, porque implican tomar posición. Implica tomar posición y definir, además, cursos de acción. O sea, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Y esto puede implicar diferentes posiciones político-ideológicas. Entonces, una política pública no es una ley, necesariamente, a veces se formaliza una ley, pero otras veces simplemente puede dar lugar a algún tipo de acción o de inacción por parte del Estado. Bueno, si planteamos que las políticas públicas son acciones o omisiones de quienes hablan en nombre del Estado, son personas o instituciones que hablan en nombre del Estado, obviamente, todo lo que haga el Estado es formular o implementar políticas. Lo que puede no ocurrir, a veces, es que haya lo que se da en llamar políticas de Estado. La llamada política de Estado implica que hay una concepción establecida acerca de cuál es la orientación o la dirección en la cual hay que dirigirse para resolver un problema, para resolver una cuestión que forma parte de la agenda. Y que, además, con independencia de quienes están al frente de esa gestión, de quienes son los responsables, sean de un mismo gobierno o de gobierno de signo diferente, esas orientaciones fundamentales se mantienen a través del tiempo. Y, por lo tanto, se convierten en una suerte de compromiso que el Estado está dispuesto a defender y a mantener, cualquiera sea la coyuntura política. Eso se la conoce como política de Estado y muchas veces se señala que no hay políticas de Estado en el sentido de, por ejemplo, no existe una política energética o no existe una política educativa, sistematizada, o no existe, digamos, una política que defina un perfil industrial para la Argentina. En ese sentido, uno podría decir que existe una carencia de una concepción estratégica de hacia dónde se va. Uno puede plantearse la pregunta en general, ¿cuáles son los desafíos en el momento de formular o de implementar una política? Estamos hablando de una política que atraviesa un ciclo. Bueno, la política atraviesa un ciclo. El primer momento en la definición de una política es definir cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Supongamos que hay estancamiento agropecuario. Supongamos que hubiera ese problema. ¿A qué se debe? Se debe a cómo está distribuida la propiedad y la tenencia de la tierra. Se debe a la falta de una demanda externa. Se debe, digamos, a la falta de regulación de los mercados. Se debe a la falta de innovación tecnológica. Son todas distintas posibilidades para atacar el problema. Y sea cual fuere la manera, o dependiendo de cuál sea la manera en que entendemos la naturaleza del problema, vamos a diseñar políticas que intenten resolverlo. Entonces vamos a crear un organismo de regulación o vamos a crear un organismo de reforma agraria que haga expropiación de tierra para cambiar el patrón de propiedades y distribución de la tierra. O vamos a crear un INTA para que haga desarrollo tecnológico. Entonces la solución depende de la coyuntura, depende de la concepción vigente en cada momento sobre cómo se resuelve un problema. Después la otra cuestión es qué grado de apoyo, o por el contrario, qué grado de antagonismo va a generar la política que se intente adoptar. Y esto depende de la naturaleza del problema. Si uno quiere resolver un problema de evasión tributaria, no va a tener el apoyo de los contribuyentes evasores, por supuesto. Tendrá el apoyo implícito del resto de la sociedad, pero los evasores no van a estar, digamos, felicitando al Estado por la adopción de una política que combata la evasión o que combata la corrupción. Bueno, en fin. Y esas son políticas antagonizantes. Entonces van a enfrentar mayores desafíos, seguramente, que una política donde todo el mundo está de acuerdo que hay que llevarla a cabo. Pocos, digamos, están en contra de la Asignación Universal por Hijo. La Asignación Universal por Hijo es una política que intenta resolver un problema de pobreza o de, digamos, falta de fuente de trabajo o de falta de acceso a fuente de trabajo o por parte de una porción más o menos importante de la población. Y en ese sentido, digamos, la mayoría de la población puede estar felicitando al gobierno por la adopción de esa política, en la medida que morigera los problemas de exclusión social o inequidad social. Así que los desafíos cambian. Además, depende de la complejidad de la política. Hay políticas que son fáciles de implementar y otras que son mucho más difíciles. Hay políticas que requieren acciones represivas. Supongamos que hay una invasión de terrenos por parte de sectores que deciden invadir un terreno público. Bueno, va a requerir por ahí una política de negociación que a veces es difícil de llevar a cabo o demandar simplemente a la gendarmería que saque a la gente a las patadas. Y bueno, cada solución tiene exigencias diferentes dependiendo de cuál es la orientación político-ideológica del gobierno. Bueno, hay que considerar cuál fue el momento en que eso ocurrió. Veníamos de largos años de oscurantismo, de represión de un gobierno militar y una experiencia militar que se había prolongado por muchos años. Y por lo tanto, la posibilidad de recuperación de la democracia y sobre todo la posibilidad de colaborar con un gobierno con el cual, digamos, por supuesto, antes de la elección del gobierno yo había, digamos, participado incluso en la redacción del plan de gobierno en materia de reforma del Estado porque esa fue mi función. Yo ocupé un cargo en el gabinete como subsecretario de Reforma Administrativa del presidente Alfonso. Y bueno, en esa medida, por supuesto, fue un enorme motivo de halago, de orgullo, de entusiasmo por estar participando en una etapa que uno podía considerar histórica para la Argentina. Así que, bueno, se ocurrió hace mucho tiempo. Bueno, yo cuando me enteré, por supuesto, mi primera reacción fue de sorpresa. Aunque admito que tuve otros halagos semejantes en el pasado. Hasta una ley de la legislatura de Buenos Aires que me declaró personalidad destacada de las ciencias políticas, económicas y sociales. Pero creo que no lo sentí tan profundamente a pesar de que hubo un acto en el Salón Dorado de la legislatura de Buenos Aires, que hubo una ley por la cual me declaró de esa manera. También he recibido premios internacionales, pero que ni siquiera fui a buscarlos. Pero, digamos, fue un halago muy especial, ¿no? Porque era un reconocimiento académico, que venía de una universidad con la cual no estaba vinculado, ni como docente, ni como investigador. Pero donde se me hacía este reconocimiento en función del aporte que podía haber hecho a través de mi trayectoria profesional, intelectual, a través de mis trabajos académicos, en la tarea de formación, en la tarea de investigación de la universidad. Y eso, ese reconocimiento en vida, sobre todo, tuvo un impacto emocional muy fuerte. Realmente así lo sentí en el momento que el rector me entregó la medalla, el diploma que me acreditaba en este carácter, ¿verdad? Y lo recibí con una enorme emoción y satisfacción. Además, hoy públicamente el rector me comprometió a colaborar como asesor en distintos tipos de actividades que la universidad está llevando a cabo, en su proyecto de desarrollo institucional, en su proyecto de una universidad abierta, y en, digamos, el asesoramiento a otras actividades académicas. De hecho, estuve participando en reuniones con docentes, con equipo de investigación, bueno, simplemente compartiendo mis ideas, mi punto de vista, y eso para mí es también un enorme motivo de satisfacción. Gracias por ver el video.